Hola, soy el Dr. Bolio y te voy a presentar una serie de dietas que cambiará tu cuerpo y la relación que tienes con la comida para que nunca jamás subas de peso. Te presento mis 10 dietas. La parte más difícil de cualquier plan de reducción no es perder el peso, no es perder el volumen. Eso de por sí es bastante difícil, pero más difícil es no volver a subir. Ahora, no sean prisioneros de la ilusión de que una dieta estricta los hará perder peso en forma permanente porque no lo hará. Ustedes ya aplicaron la dieta, ya vieron resultados, están fascinados con los cambios. Pues pónganse listos, presten mucha atención porque todo lo que ustedes obtuvieron, el peso que perdieron, la figura que obtenieron, la van a perder. Ahora, esto incluye hasta mi dieta crash. Ahora, sí puedes perder peso en forma permanente, pero lo debes de hacer comiendo todos los grupos de alimentos. No es solo una dieta. Ahora, mi combo de 10 dietas más libro hace exactamente eso. Te enseña cómo comer todos los grupos de alimentos para perder peso y medidas y no volver a subir. Y lo puedes descargar en boliodiets.com, diagonal invertido, 10 dietas. Ahora, ¿en qué orden debes de aplicar estas 10 dietas y qué debes de aprender de cada una de ellas? Porque no solo es aplicar una dieta y ver que pierdes peso y volumen, sino que tienes que aprender. Tienes que aprender para que cambie tu relación con la comida. Bueno, la primera, vas a aprender a comer postres para adelgazar. Imagínate, antes los postres eran tus enemigos y ahora con esta dieta vas a descubrir que los postres son maravillosos para perder exceso de grasa. Pero tiene más beneficios. En las mujeres, esto les protege para que no pierdan senos e incluso si han perdido senos con algún programa previo, esto puede hacer que se reafirme esos senos caídos. Te sorprenderás cómo puedes bajar de peso comiendo postres. Ahora, la siguiente dieta que les pido que apliquen es la dieta del yogurt. ¿Por qué? Bueno, la ventaja es que este plan les ayuda a recuperar músculo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier músculo que ustedes hayan perdido por la razón que sea, porque dejaron de hacer ejercicio, porque hicieron una dieta mala, porque limitaron sus calorías, porque tuvieron algún proceso infeccioso, una enfermedad. Bueno, esta dieta les va a ayudar a recuperar el músculo, con lo que se puede incrementar la firmeza de los glúteos. Y además, el músculo es donde se quema la grasa, así que mientras más músculo tengan ustedes, les va a ser más fácil eliminar exceso de grasa y más fácil mantener todo lo que hayan perdido. Ahora, la siguiente, la reducción de hombros. Pues resulta que una de cada 10 personas solo bajarán de peso y medidas al comer más de 1,800 calorías al día. Tal vez ustedes han estado haciendo todo tipo de dietas y notan que no han presentado cambios, pues quizás sea de este grupo en donde tienen que comer más para bajar. Y este es el plan ideal para saber si eres una de esas personas. Ahora, la pregunta sería, bueno, si yo sí he estado bajando con otras dietas, ¿qué va a pasar si incremento las calorías? No se preocupen, no van a subir de volumen. Tal vez no bajen de peso, pero no van a subir de peso. Así que va a ser para aquellos que necesitan comer poquito, va a ser un momento divertido, donde se come un poquito de todo y ya después continuarán con sus siguientes programas. Ahora, ¿qué ventajas tiene el plan de reducción de hombros? Bueno, este es un plan que trabaja por todos lados. El primer punto y el más difícil, porque son pocas las dietas que reducen hombros, pues esta es una de las dietas que les va a reducir la grasa que tienen alrededor de los hombros. Pero al mismo tiempo van a reducir ombligo y van a reducir la parte baja de vientre, que es otra área muy difícil de reducir, así que no se preocupen por no perder peso, porque van a moldear. Bien, la que sigue, pues tenemos que aprender a comer chocolates para adelgazar. ¿Qué forma tan más divertida de lograr perder exceso de peso y no volver a subir? Así que ahora vamos a convertir los chocolates en sus aliados. Ya tenemos los postres, ahora vamos a agregar a los caramelos, a los dulces. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta dieta de chocolates? Bueno, puede acelerar tu metabolismo. La otra es excelente para reducir los antojos y síntomas menstruales. Cuando las mujeres están en su periodo menstrual, muchas veces se empiezan a sentir gran deseo de ingerir chocolates. Y esta dieta es espectacular porque están comiendo chocolates mientras pierden exceso de grasa. La otra, que es muy importante, pues puede mejorar tu estado de ánimo. ¡Sí! ¡Chocolate para bajar de peso! La siguiente, tiempo de bajar rápido nuevamente, y sería la dieta relámpago. Si ustedes ya aplicaron la dieta crash, que es gratuita, ya saben lo rápido que se puede bajar, pues resulta que esta es la dieta crash actualizada y mejorada con información que la hace más eficiente. Es decir, este es otro de los planes para bajar muy, muy rápido. A partir de este momento, iniciamos los planes de moldeado de figura. Resulta que muy pocas dietas reducen la parte del cuerpo que se encuentra entre el ombligo y el pubis, y esta es una de ellas. ¿A qué parte me refiero? Pues aquí la estamos viendo. Esta grasita que se acumula entre el ombligo y el pubis, y este plan, la de bajo vientre, les va a ayudar a que eliminen esta región. Ahora, la siguiente, vamos a trabajar otra área del estómago, y esta es la reducción de la grasa que se acumula alrededor del ombligo, diferente a la grasa que se acumula en la parte inferior del vientre. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Pues te les ayuda a reducir precisamente esa grasa. ¿Y a qué grasa me refiero? Pues aquí la estamos viendo. Lo que llaman el muffin top en inglés, lo que llaman el chorizo, es precisamente esta grasita que se acumula no solo alrededor del ombligo, también puede acumularse hacia los lados y en la espalda. Y este plan baja precisamente esa región. Ahora, dieta de vacaciones. Y nosotros no podemos pasarnos toda la vida a dieta. Tiene que llegar el momento en donde, pues salgamos fuera de nuestro hogar a divertirnos, y qué aburrido es salir de nuestro hogar para seguir haciendo dieta. No, esto no es correcto. Por lo tanto, yo he elaborado un plan que es exactamente lo que ustedes tienen que hacer cuando salgan de vacaciones. Y les va a explicar cómo coger todo lo que quieran, todo lo que deseen, sin subir de volumen durante las vacaciones. Para que les quede claro, este plan no está hecho para bajar, no es un plan rígido. Pero sí tengo yo la experiencia, la fabulosa experiencia, y sorpresa de que muchas de mis gentes cuando salen de vacaciones, resulta que llegan a perder peso y volumen. Entonces, bueno, no es para perder peso y volumen, pero si pierden peso y volumen, les juro que no me molesto. Bueno, adelante, aprovechenla. Bien, pues vamos a aprovechar y vamos a comer todos los grupos, y cuando viajemos, pues vamos a divertirnos, vamos a conocer, vamos a comprar, y además vamos a comer. ¿Y qué vamos a comer? De todo. Pero con reglas, ¿eh? Claro está, con las reglas que ustedes van a encontrar en este plan vacacional. Ahora, dieta detox, y esto está recomendado para después de las vacaciones, precisamente para ayudarles a deshacerse de las cosas que no desean. Fueron, salieron de vacaciones, comieron de todo, cosas que normalmente no incluyen en su plan, seguramente muchos alimentos con muchas, una serie de cosas que realmente no son, no son recomendables para un plan de vida, pero bueno, ya no lo cumplimos. Entonces, vamos a eliminarnos con la dieta detox. Las dietas detox no son para hacer antes de que empecemos un plan de reducción, ¿eh? Deben de ser lentas y deben de ayudarnos bien, deben de ser con un propósito. Y el propósito sería, ok, regresé de vacaciones, sí, terminé la Navidad, terminé el Año Nuevo, terminé la Semana Santa, y me di libertades. Bueno, rápidamente eliminamos eso que realmente no es lo mejor, y nos seguimos con nuestro programa. Ahora, número 10, la dieta de la pasta. Otro alimento terriblemente calumniado, en donde los tienen a ustedes amenazados de que si comen pasta van a engordar, y que intolerancia al trigo, y que explica el otro, y bueno, pues ¿por qué no probamos? ¿Por qué no probamos si vemos cómo reacciona nuestro cuerpo? ¿Somos de aquellas personas que tenemos sensibilidad al gluten? Bueno, mala tarde, no nos toca este tipo de dietas. Pero si somos como la gran mayoría de la población, que estamos así por no haber comido en forma adecuada, que hemos dañado nuestra digestión por nuestras malas decisiones nutricionales, pues para la semana 10 es muy, muy probable que ya hemos recuperado una mejor digestión y que podamos usar pasta para adelgazar. Así que van a convertir la pasta en su alimento preferido para adelgazar. Estas son mis 10 dietas, pero cuando compras mi paquete, te regalo una más, la fabulosa dieta de las sopas. Esta es una dieta vegana, esta es una dieta en donde no hay alimentos de producto animal, pero es espectacular para bajar y lo van a ver, van a notarlo. Ahora, ¿de dónde viene este plan? Bueno, si ustedes han escuchado la sopa de col, ya saben de dónde viene y si no han escuchado, la sopa de col es una de las dietas famosas que los ayudan a bajar rápidamente. Y esta es la idea de la sopa de col revisada y mejorada con 4 sopas espectaculares. No es la dieta de la sopa de col, son otras 4 sopas que son sensacionales. Es una dieta vegana de 1250 calorías, fabulosa para moldear la cintura. Y por último, mi libro digital, Las dietas se engordan, comer adelgaza. Y este libro ha hecho historia en mi país. Fue reconocido como el libro del año y fue un fenómeno editorial. Incluso el libro es estudiado en las escuelas de nutrición dentro de mi país cuando estudian sobre la obesidad. Así que esto les va a llenar de conocimiento, de información, de evidencia científica en donde están basados todos estos programas. Y es excelente para que ustedes compartan con su familia. Cuando les pregunten, bueno, ¿por qué estás comiendo postre para adelgazar? ¿O por qué estás comiendo chocolates? ¿O por qué estás comiendo pasta? Pasta, muy sencillo. Mira, mi querido esposo, esposa, mira, mi padre o mi mamá. Mira, hermana, te aconsejo que revises este libro. Es más, vamos a revisarlo juntos y vamos a ver cómo vas a adelgazar comiendo. Es para la familia, es para las personas de tercera edad, es para nuestra pareja, es para nuestros hermanos, es para nuestros hijos, es para todos. ¿Qué deben de hacer con estas 10 dietas? Obviamente las van a ir aplicando en forma secuencial. ¿Cuánto tiempo deben aplicar esta dieta? Bueno, cada una debe aplicarse durante una o cuatro semanas. Si están viendo resultados, bueno, pues no sería una semana, sería dos, tres o cuatro. Ahora, después de la cuarta semana pasan al siguiente plan. Ahora, si no ven cambios en una semana, entonces deberán de avanzar a la siguiente dieta. Ahora, es imposible identificar todos los cambios que se presentan sin una imagen. Bien, aquí están ustedes observando cómo esta persona cambió de todo. Cambió la cara, cambió sus hombros, cambió sus senos, cambió su cintura, cambió su cadera y cambió sus muslos. Entonces, esta persona, si no se hubiera tomado fotos, claro que hubiera notado los cambios, pero no podría identificar con precisión qué tanto había cambiado en cada región. Así que tomen sus fotos cada semana. Ahora, después de que ustedes hayan terminado mis 10 dietas y hayan leído mi libro, van a tener que crear su propio plan de vida con su dieta personalizada y aplicarla de tal manera que no jamás vuelvan a subir. Ahora, si gustan, también yo puedo trabajar con ustedes uno a uno y juntos estaremos creando tu programa nutricional personalizado. Aproveche el paquete de las 10 dietas. Va a cambiar su vida. Primero, va a cambiar su cuerpo. Segundo, va a cambiar su relación que tiene con la comida. Y tercero, va a cambiar su vida. Esperamos que con este paquete más mi libro electrónico, usted baje para jamás volver a subir. Suscríbete a mi canal para recibir nuevos videos míos. El Dr. Bolio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!